Vuelve la pareja más tóxica del cine. Todo comenzó en 2019 con la llegada de la primera película de la saga. Le siguió una segunda entrega en 2020, una tercera en 2021 y una cuarta en 2022. Ahora acaba todo, pero ¿con final feliz para Harding y Tessa? Vamos a verlo. Resumiendo, After, aquí acaba todo. Tessa y Harding se han distanciado desde que ella descubrió que toda su historia de amor con él estaba escrita en un libro titulado After. Tessa parece haber pasado página tiempo después, pero Harding no. Todo lo contrario, está más perdido que nunca, bebiendo sin parar y sin hacer frente a los plazos que la editorial le ha dado para publicar la segunda parte. A pesar de que se le ponen mil oportunidades delante para conocer a otras chicas, Harding solo puede pensar en Tessa. Sus padres están preocupados por él y tratan de hacerle ver que cuando una historia de amor se vuelve tóxica, lo mejor es seguir cada uno por su lado. En esa conversación, la madre de Harding le dice algo que le hace darse cuenta de que aún está a tiempo de mejorar como persona. Le habla de una tal Natalie, diciéndole que ésta vive ahora en Portugal. Harding decide entonces viajar hasta ahí y reencontrarse con ella. Natalie no quiere saber nada de él porque hace 5 años le jodió la vida. Y es que Harding se apostó con sus colegas conseguir acostarse con ella cuando la conoció de casualidad. Harding pidió a Natalie grabarse teniendo sexo, con la intención de después enseñárselo a sus amigos. Sus colegas, en vez de quedarse el vídeo para ellos, se dedicaron a enviárselo a más gente, haciendo así que el vídeo terminase por toda la web. Natalie tuvo que desaparecer de donde vivía para no ser relacionada con el vídeo, y poder así pedir la beca que tanto quería para trabajar de lo suyo. Ahora, habiendo logrado su sueño y sorprendida por la llegada de Harding, decide quedar con él para ver qué tiene que decirle. Harding le pide perdón por lo ocurrido explicándole que es otra persona y que necesitaba disculparse con ella para seguir adelante. Natalie acepta su perdón, diciéndole que ha conseguido superar aquello que ocurrió y construir su vida en este país. La chica le dice que leyó su libro y que está intrigada por saber qué pasó al final con Tessa. Hardy le cuenta que la cagó con Tessa, por algo parecido a lo que le hizo a ella. Y es que expuso su vida a todo el mundo lanzando el libro al mercado sin su consentimiento. Natalie trata entonces de ayudar a Harding a pasar página y superar a Tessa. Le presenta a sus amigos, entre los que hay uno que deduce quién es Harding. Le dice que sabe que le hizo daño a Natalie, soltándole que no quiere que se acerque a ella para joderle de nuevo la vida. La cosa acaba en pelea y con Harding entre rejas. Su padre lo saca teniendo una conversación con él por primera vez de adulto a adulto, comprendiéndole y explicándole que en muchas ocasiones las cosas no se dan como uno quiere, dejándole claro que no por ello hay que abandonarse por completo. La charla cambia la actitud de Harding, que decide tomar las riendas de su vida. Empezando por llamar a su amigo Landon, que durante mucho tiempo ha estado tratando de contactar con él. Hardy le dice que por supuesto estará en su boda. Una boda en la que sabe tendrá que enfrentarse a encontrarse con Tessa. Antes de regresar sin embargo, Harding termina de escribir el libro. Entrega una copia a Natalie, diciéndole que sale en él y quiere que le dé su visto bueno antes de mandárselo a la editorial. Natalie le promete leerlo y darle su opinión. Y tras esto, se despide de él. Antes de dejar el país, Harding hace un corazón en la playa con sus iniciales y las de Tessa. Recibiendo tras esto el ok de Natalie, que le anima a mostrarle a Tessa que ha cambiado. Ella alucina cuando recibe un paquete con una llave de la casa que días antes le dijo, es el lugar donde quiere pasar el resto de sus días. En otra parte, Tessa está ayudando con los últimos retoques a Nora. Está nerviosa porque sabe que Harding va a asistir finalmente a la boda de Landon y Nora. Por ahí también está uno de los amigos de Tessa con el que parece haber empezado algo. Harding y Tessa se reencuentran tras mucho tiempo sin verse, yendo al altar para ser testigos del matrimonio entre sus amigos. Tras casarse esto, su padre y la novia de este le dicen a Harding que realmente Tessa no está saliendo con nadie. Esto motiva a Harding que convence a un chaval para que saque a bailar a Tessa. Cuando esta acepta, aparece Harding que le pide bailar con ella. Tras esto, Harding dice unas palabras a los novios. Termina abriendo su corazón y explicando la envidia que siente por ellos, al haber conseguido esto, es estar con la persona a la que ama. Tessa se enfada y se va, y Harding corre tras ella. Harding le dice que sigue queriéndola, y Tessa le pide perdón por haber reaccionado tan mal cuando se enteró de lo del libro. Le dice que quiere besarlo y tras hacerlo, Harding le suelta que quiere casarse con ella. Su reacción le hace darse cuenta de que no es una idea tan descabellada. Harding se arrodilla ante Tessa y le pide matrimonio. Tessa le dice que sí. Años después, ambos viven juntos y felices con su hija y esperando a su segundo hijo. Años después, ambos viven juntos.